Uh, John Black, vuelta, Primo Records, DJ Shake Y ahí está, solita, sola su cuerpo, pídese de un momento Ahí está pa' vacilar, ay, ¿qué será? Y ahí está, lista para el momento Pídese cuerpo a cuerpo, lista pa' revolver Ahí está, y ahí está, pidiendo calor Mojada en su dos Si el barrio no demora, se está acercando la hora Va a empezar la presión Y ahí está, en alta tensión Cuerpo a cuerpo en tracción La zona es de corazón, simplemente es la cuota Sigue la seducción No hace falta que modeles Sube al bobo y dele Si es tu celular, mami, déjalo que suene No hace falta que modeles Sube al bobo y dele Si es tu celular, mami, déjalo que suene Solo mami, lento De arriba abajo recorrer tu cuerpo Y hacer que pase de todo el mejor de los momentos La música está encubriendo nuestro atrevimiento Y después salir como si no tuviera sucedido Y así será Todo el mundo en un viaje sensorial Y así será Cuerpo a cuerpo, tú desnudas sin parar Dale ma, ey Mami, no te niegues, ven pa' acá Si fumamos, bailamos, bebemos Y ahí está, solita, sola su cuerpo Pídese de un momento Lista pa' vacilar Ay, ¿qué será? Y ahí está Lista para el momento Pídese cuerpo a cuerpo Lista pa' rebulear Ay, ¿qué será? Y ahí está Pidiendo calor Mojada en su llor Si el marido demora Se está acercando la hora Va a empezar la presión Y ahí está En alta tensión Cuerpo a cuerpo en tracción Besamente cora Simplemente es la cuota Sigue la seducción Tú Si tu cuerpo se lo pide Me eres tú a la que decide Tú Solo déjate llevar Mami, deja que te active Solita y con los dos Que la piel se motive Come on, baby Y mi ser Te quita la ropa mala Que sea más breve Si tú eres caperquita Soy el lobo que te agrede Mami, acéptalo Para ti la noche es larga Encontrarte a quien de estabas Aquí está, roberga larga Amo, mami, lento pa' ponernos Pónteme de espalda Para hacerte el sex Suave movimiento con mi gimana Flex, así es Come on, girl Get up, no Flex Es bonita sola en su cuerpo Pídese de un momento Lista pa' vacilar Ay, ¿qué será? Y ahí está Lista para el momento Pídese cuerpo a cuerpo Lista pa' rebulear Ay, ¿qué será? Y ahí está Pidiendo calor Mojada en sudor Si el marido demora Se está acercando la hora Va a empezar la presión Y ahí está En alta tensión Cuerpo a cuerpo En tracción Besones de cora Simplemente es la cuota Sigue la seducción Directamente desde la NASA Papi Con una misión De cambiar el mundo Llegaron los ingreses Desde el Instituto Musical Del Ritmo Records Donde la mesa Más de todo Más de todo Más de todo